En la madrugada de este jueves, recibimos información de que se dio el puente Barranca en una de las cabeceras y estamos llegando al lugar. Seis y media de la mañana, estamos ingresando a Pueblo Libertador para verificar desde el lugar, estamos donde está la noticia, a ver qué sucede en el Paso Barranca, tránsito interrumpido. Bueno, preocupadísimo con esto que ocurrió a las 5 de la mañana, ya están en contacto con corrientes, están tratando de buscar la solución más rápido. Sí, sin ninguna duda preocupado porque es algo tan importante, ya todo lo que corta, corta todo el movimiento, una zona con Pueblo Libertador, así que ahí hablamos con Duré y bueno, yo creo que sería la solución un puente de baile, pero va a llevar su tiempo. Y además habría que ver cómo está el resto de la estructura, un puente que se construyó según los datos en el año 38, así que era de que podía pasar, esto siempre venía socavando en la cabecera, así que... Incluso en la época de inundaciones el agua pasó por arriba. Sí, no, no, es terrible, venían saliendo en estos días muchos camiones cargados con soja, así que eso hizo a que la cabecera ceda y después se fue todo a la otra parte. Un movimiento económico que se va a ver frenado también por un par de días. Sí, seguro. Y gente que va a trabajar también para el otro lado. Sin ninguna duda, pero yo creo que se va a tratar de solucionar lo antes posible. Ojalá que tome rápida intervención entonces. Sí. Ernesto, ¿qué me puede decir al respecto de esto? La verdad que sí, estamos muy preocupados. Hablaba recién con los directores de Vialedad, fue un puente construido en el año 1308, estaba diseñado para otro tipo de carga, otro tipo de transitabilidad. Hoy en día los camiones y la explosión de esta zona agrícola, digamos, ha superado ampliamente, y los quilajes inclusive, acá son en camiones con 50, 60 mil kilos de cereales, 10, 20 camiones por día. Y entonces las rutas nos resisten, nos resisten los puentes. Tenemos que, digamos, amagamarnos a la situación, a la realidad de la vida de hoy. ¿Y qué se puede hacer hoy acá ya? Nada. Y la gente de Vialedad están llegando en este momento, seguramente están trasladando ya un puente baile para habilitar rápidamente la zona. Es un tema, digamos, donde, digamos, se dio la estructura del puente. Lamentablemente los kilos que están pasando vamos a tener que tomar medidas. Los productores, los camiones, en fin de abaratar fletes, cargan más y más kilos para que les convenga, y entonces la estructura no aguanta los caminos, no aguanta los puentes, se nos rompe todo. Y nosotros estamos trabajando diariamente acá para mantener esto, pero es una cosa imposible, porque si no hay una inversión considerable en la construcción de puentes nuevos, va a ser una cosa muy difícil. Hablar de puentes nuevos ya sería algo utópico, ¿se puede pedir eso, Buche? Hay que ponerse entre esquinas, sauce y libertador más fuerte. Lo que pasa es que esto estaba previsto dentro de la construcción de la ruta nueva, estaba previsto un puente nuevo. Pero eso, yo creo que hoy hablar de eso es imposible, acá lo que habría que hacer es ver cómo se puede reparar lo existente, y después ver la forma de cortar un poco el peso que traen los camiones. Por ahí hace el fuerza nosotros también de los medios y que esquinas, sauce y pueblo libertador puedan reclamar por lo que tanto quieren ustedes, que sería ruta y un puente nuevo. Con ninguna duda, en el futuro, pero esto es ya. Esto es ya. ¿Y ahora cómo va a pasar la gente? ¿De una lancha? No, no hay nada, todavía recién. Aparte, no te olvides, Eduardo, que esto había un crédito asignado al asfalto de la ruta provincial 126 a esquinas sauce, que supuestamente estaba por salir, después se destinó ese fondo, se lo sacaron a la provincia y se lo dieron a otro lado. Y entonces quedó todo esto que estaba, digamos, preparado para recibir esa inversión, y quedó sin esa inversión, seguramente habrá que reflotar y trabajar para poder lograr esa corrupción de esa ruta nueva en esta zona. Así es. Bueno, muchas gracias, ojalá que se solucione esto. Gracias a ustedes. Gracias, Cañete. Gracias, Cañete. Gracias, Cañete. Gracias, Cañete. ¿No le pasa acá? No, porque no tengo para grabar. Estoy de loco. Yo estoy acá con Nucho, con Benito Si querés hacemos una reunión acá El intendente también de esquina está sabiendo Y por lo menos hablamos todo el mismo idioma Bueno, yo te voy a mandar la foto enseguida por WhatsApp A ver Sí, acá te voy a dar con Sué dice que quiere saludarte y decirte algo Hola Durek, ¿cómo andás hermano? Bien, ché Y yo te puedo llamar dentro un ratito para alguna de las radios acá Cuando tengan algo solucionado ya o no Yo estoy en el... Ah, bueno, dale, dale, dale Te hacemos acá en otra vistita No hay problema, sí, porque yo tengo el noticiero a las 8 Así que por ahí te va en vivo el cable esta noche No importa, no, no importa A las 8 no, de la noche Del año Del año, del año Del año Ya tú Todo como el cliente con un baile que me hace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.